Buenos días a todo el mundo y estamos de nuevo en el... le he dado por sin querer el botón... No, no ha salido el juego, no, socorro. Estamos de nuevo en el Dark Side Detective que está también con nosotros Lauriela Inestimable. Mira, yo sé que en este canal jugamos a muchos juegos de terror y de vez en cuando ponéis coñitas en los comentarios de... de... ¡Ay, es que los juegos dan mucho miedito! ¿Sabéis que da miedito? ¿Sabéis que da miedito de verdad, genuinamente? Leerse en la Wikipedia, leerse en la Wikipedia da muchísimo miedo. Hemos descubierto que Aleister Crowley, que era un puto mago descontrolado, alpinista, esotérico y melanómano, estaba casado con una señora que se llama María Teresa Sánchez. O sea, imagínate llamarte María Teresa Sánchez y tener un marido que se llama Aleister Crowley y es mago certificado. ¿Qué haces con tu vida? ¡Qué horror de vida le espera a María Teresa Sánchez! Viendo el nombre de su hijo, por cierto, el dueño del canal. O sea, que viendo el nombre de la hija, pues me imagino que dedicaban el tiempo. Buscadlo en la Wikipedia, veréis, veréis. ¡Uh! Veréis. Vamos a seguir con el caso. Reanudar. Ahí está la musiquita de Ascensor. Ah, pues ha sido corto. Vale. Este, este. Está casado con María Teresa. Este. Sí. Vale. Este señor quería quería la contraseña del ordenador y aquí es donde lo dejamos, ¿no? Sí. Vale. He tenido unos problemas con la partida guardada, he tenido que volver a hacerlo todo, como ya es habitual en este canal. Espero haber hecho todo lo que hicimos en el vídeo anterior y no haber hecho nada extra. ¿Quieres hacer un resumen de qué estamos haciendo aquí? Pues respondiendo a tu pregunta, sí, resumo, no pasa nada. Aquí podéis ver al dúo dinámico, el de la izquierda es Alistair Crowley, ignoradlo, el del centro con el visor de estos que parece la cosa de visión en 3D. Ese es él, que es el detective en cuestión. Y a la derecha, esa policía sepsi, soy yo, me llamo Hermenegilda. Y pues estamos, básicamente veníamos a devolver un libro, varios libros, y hemos dicho, ah, pues ya estamos y investigamos porque aparentemente la biblioteca está embrujada. Y pues estamos viendo un montón de fantasmas de un montón de autores, entre ellos Alistair Crowley, que no sé si he mencionado ya, he estado casado con María Teresa Sánchez. María Teresa, héroa, héroa de este canal. Me sigue flipando el sombrerito. Bueno, pues eso, que... Que este señor quería la contraseña. Y yo no tengo ni idea de cómo conseguirlo. Ajá. Quizás Raksa puede hackear. Oye, Raksa. Oye, Raksa, dices que has estado buscando en internet. ¿Cómo has conseguido saltarte el cortafuegos? Eso no es un cort... ¿Por qué ponéis palabras? Raksa. Eh... ¿Era yo, verdad? ¿O no? Sí. No, eras tú. ¿Está tramando algo, inspector? ¿Era esta voz? No me acuerdo. Hace mucho. ¿Yo? ¿Yo? ¡No! Pero tengo un amigo de Canadá que necesita saltarse el cortafuegos de la biblioteca. ¡Que una contraseña no es un cortafuegos! Y no será que lo que pasa es que están intentando acceder a una página de PRON. No, quieren la contraseña. Quieren la contraseña de la Wi-Fi. Solo quieren la contraseña de la Wi-Fi. ¿Puede ser? ¿De qué estás hablando? La verdad es que está sorprendentemente bien protegido. No. La verdad es que está sorprendentemente bien protegido. Creo que a Doris le preocupa que alguien le robe sus relatos inéditos. Pero he adivinado la contraseña del administrador, así que puede saltarme el cortafuegos. O sea, que puedes pasar de la pantalla de inicio. De poner tu usuario y tu contraseña. Lo que hacemos todos los días en el ordenador. ¿Quieres que te la dé para que puedas usarla? He cambiado de voz tres veces ya. Por favor. ¿Has obtenido contraseña? ¿Qué es la puta contraseña administradora? ¿Qué no es un... 1, 2, 3, 4... Bien. ¿It checks out? ¿Es el tipo de contraseña que esperarías de un administrador? Contraseña para el cortafuegos. Mira, si le querés llamar cortafuegos, llámame cortafuegos. Ya me das todo igual. Claro que sí. Claro que sí. Voy a poner el cortafuegos en la regadora de césped. Introducir micrófono. Parece que necesita... Mira. Ahora Crowley debería poder navegar hasta que se canse. Se lo haré saber. Joder, colega. En serio. Juego. Vale. Lo he configurado. No has configurado nada. Has puesto la puta... ¿De qué vas, hacker de los cojones? Hackerman. Es muy posible que hayáis notado quién de nosotros dos tiene background en programación y movidas informáticas y quién de nosotros dos trabaja constantemente con clientes que tienen problemas porque no entienden las cosas. Es fácil, es fácil que veáis quién de los dos está acostumbrado a tratar con gente y zorra idea y llama a todo por las palabras que le salen del coño. Cuando salga. ¿Y quién de nosotros dos sería efectivamente capaz de programar una cosa? Cuando salga alguien diciendo que es diseñador y combine qué era, lo malo, rojo con rosa o algo por el estilo, ¿eso es malo? Es bastante malo, pero a Kirby se lo perdonamos. Sí, eso he visto en Twitter. Pues efectivamente, saldrá algún diseñador y le dirá, pues este color, este color, y tú te pondrás de los nervios y yo diré que, me entiendo. Mira, Crowley, al ordenador. Es una caja mágica que te da información. Este era tuyo. Excelente, puede que no quieras quedarte a ver esto. Pues este sí que quería porno, sí. Espérate, ¿eh? Tiene fotos de María Teresa ahí. Cierto, te dejo entonces con tus asuntos. Cierra la puerta al salir. Bueno, Jitz, ¿quieres ir a hablar con Crowley? Este creo que también era tuyo, puede ser. Vale, y he sentido algo. Sí, los ojos de la bestia miran en otra dirección y ahora el aire es más puro. Esto me recuerda, ¿cómo se llama el filósofo ese del pan bimbo? ¿Perdona? El... Perdona, un... ¡Ah, tú dices punset! Ese, el punset. Y durante un momento me has recordado a los vídeos de coña de punset, ya sabes, los del se van a pelear. Y todo eso. Ah, claro, claro. Me ha recordado un poco el acento. Me gusta mucho que hayamos llegado al eulogio por el filósofo del pan bimbo. Estoy muy orgullosa de este momento. La verdad es que yo no hablaría de pureza. ¿Cómo dices, señor? No importa. No entre en esa habitación si puede evitarlo. Como quieran. ¿Ahora ya puede contarme lo de la sala oculta? O sea, ¿todo el objetivo de este hombre era que Crowley esté entretenido? Sí, pues se llevan mal o algo. Le diré lo que sé. Detrás de la sección de terror de la cuarta planta hay un lugar secreto. Allí se encuentra el origen de la contaminación fantasmagórica que aflige a este edificio. ¿Cómo entro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Formación? Me la suda todo. Todo me la suda. Uno de los libros de la sección L es en realidad una palanca. Tira de él y arregle esta situación. Que Dios le acompañe, buen hombre. Arreglar esta situación significa que tú dejes de existir, amigo. No, que deje de existir no. Que se vaya de una biblioteca. ¿Lo has oído, Duli? No me llamo Duli. ¿Hermenehild era? Sí. ¿Es qué? Ah, sí, claro. Hay que subir a la cuarta planta y abrir la sala secreta por medio de unos libros de la sección L. ¿Y esto cómo lo has sabido? ¿Por intuición femenina? No vale. La coña está en que yo estoy viendo cosas por el visor, pero eso no significa que tenga que huirles por el visor, ¿verdad? Igual les lees los labios por el visor. O sea, creo que se supone que una de las diapositivas de esto me ha dado el poder de ver fantasmas. Pero eso implica que no debería necesitar el visor. Tengo el poder de ver fantasmas. Y ya. A ver, la L. Si falta el libro que Yitz mencionó, han quitado el libro falso y ya está la palanca, ¿verdad? No me vas a hacer buscar el libro. No hace falta que lo busques porque era el libro que estaba en la habitación con el niño, que sostenía a Enid Blyton, que tenía una L enorme. Es verdad. Yo pensaba que era de loser. No sabía que te molaba Lovecraft. ¿Eh? Estás viendo la sección de Lovecraft. Demasiado ateo, para mi gusto. Ah. Voy a ignorar ese comentario y decir que me pregunto si el libro perdido es el que se lleva a Blyton. Pues sí. Pues sí. Hay que hablar con todos. Hablaremos con todos menos con Pratchett. Me cago en la... Disculpa. ¿Has robado el libro de Lovecraft? Si eres inocente me lo tienes que decir. ¿Cómo vas a ser inocente con esas perlas y ese pendiente? Madre mía, se tiene una pinta de vivir en el paso de la castellana. Ese tal Poe y él no hacen más que pelearse por quien ha escrito el libro más terrorífico. Me llevé el libro con la esperanza de que así dejarán de discutir. Parece que ya se ha empeorado la situación. Pues no pienso devolvérselo hasta que dejen de reñir por chiquilladas. No pienso hacerlo. Soy muy madura. Sí, a ver. ¿Y cómo voy a evitar que se peleen? Ni lo sé ni me importa. Si quieres este libro haz que paren. Oye, ¿qué crack resolviendo problemas al señor Annie Blighton? Este es mi problema y ahora es tu problema. ¿Tenemos un problema? No, ¿qué coño? ¿Tienes un problema? Oye, pues Héroe, Héroe, me gusta mucho. Tiene que haber por aquí un libro que dé más miedo que los suyos. Seguro que si lo encuentro dejarían de pelearse. ¿Un libro infantil? Pues probablemente hay algún libro infantil que dé bastante miedo. Kate Guardería, invoca al diablo. Vale. ¿Ese no te vale? ¿No te vale? ¿No te parece terrorífico? Estaba pensando que igual subimos y por la N encontramos el necronómico. Pero igual. Venga. Pues ¿dónde podemos encontrar un libro? Yo sospecho que el libro terrorífico es el fanfic de la bibliotecaria. Ah, claro. Por eso cuesta tanto de conseguir... No sé si igual, ¿Crawley? Cuesta señora. ¿Qué está leyendo? Me gustaría... Vamos a preguntar. Creo que estas preguntas son nuevas. No. ¿Qué está leyendo? Lo de tripúsculo. Vale, sí. Esto es nuevo. Lo de la ventana sí que es nuevo. ¿Te he prestado ese libro que estás leyendo? ¿Lo preguntamos? Sí. ¿Ves? Era tuya, creo. Para si me necesitan un carnet de la biblioteca. ¿Puedo inscribirme en un... Uf, qué mala... Madre mía, qué traducción. Ahora no puedo ayudarle, bla, bla, bla. Señor, estoy leyendo, déjame tranquilo. Sí, estamos teniendo un poco de problemas técnicos, pero bueno, ya... Vamos viendo. Duli, ¿puedo usar tu tarjeta? Yo no me llamo Duli. Eh, déjame elegirla. Todavía tiene multas. Apuesto a que te gustaría que me dejaras hacer un trato ahora, ¿eh? ¿Por qué está cerrada la ventana de la azotea? Por salud y seguridad. ¿Y por qué coño debería estar abierta? ¿Has visto la que está cayendo fuera? Sí, es una buena pregunta. Esto es una biblioteca. Vale, sí, es justo lo que iba a decir, pero vale. Perdón. ¿Me da la llave? ¿Por qué debería darte la llave, tío? ¿Por qué? ¿Por qué debería? Por salud y seguridad. Y no me da la gana. Vale. Si necesita algo más, aquí estaré, a menos que no lo esté. Bien. Coge el carnet que tienes en mi inventario y frotáselo por la cara de la señora. Sí. Me gustaría sacar el libro que está leyendo. Ah, vale. Fuck. Aquí. Para sacar el libro necesito una red de biblioteca. ¿Como este? Como este, sí. Ah, bien. Pero no este en concreto. No es suyo. Ni siquiera tiene su foto. Es verdad. ¿Habrá que cambiar esto de alguna forma? Ah, te vas a hacer una fotocopia del culo. No sé, igual puedo coger esto de no. Se lo regalé a Doris la última vez que me puso una multa. Esta vez voy a tener que superarme. La verdad, bueno, sí. La verdad es que no quiero meter ahí la cara. Es que lo del calendario ya lo habíamos hecho. Pero necesito una foto de mí. Lo que hay que hacer por este trabajo. Nadie te ha encargado esto. Has obtenido fotocopias. Y si vivierais en los 2000 y todo el mundo tuviera móvil. ¿Cómo has conseguido hacer eso en una fotocopiadora? Tía mucho maíz. Preferiría probar otra cosa. Vale, necesito... Vale, Ars and Craft, supongo. No. ¿Aficiones? Sí. Ah, ahora sí me deja coger el pegamento. Pues venga. Pegamento con fotocopia. Me siento como si estuviera en clase de plástica en la guardería. He obtenido fotografía pegajosa. La pego en el carnet de biblioteca vieja. Este va a ser el carnet falso menos convenciente que he visto en todos los años que llevo en la policía. He obtenido un carnet de biblioteca falso. Joder, tío. Igual se lo das a la bibliotecaría y se queda pegada. Una fotocopia mal copiada de mi cara, mal pegada a una tarjeta de la biblioteca que claramente pertenece a otra persona. Yo diría que esto no funcionaría, pero he dado la vuelta a la manzana suficientes veces como para probarlo. Vale. Sumo que es una expresión inglesa que no les ha dado la gana traducir. Ahora un de blog. A ver, me gustaría sacar el libro que está leyendo. Para sacar libros necesito un carnet de la biblioteca. ¿Como este? Vale. Pues aquí tiene, señor Pablo. ¿Señor Pablo? Si se llama... Me llamo Pablo. Como pone en el carnet. Mi carnet. Pablo, 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 bla, 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 bla. Me he leado. He obtenido una novela mala. ¿Por qué? Porque hay en la portada un señor cogiendo un plátano. Un man mano cogiendo un... Porque en Crepúsculo había dos manos cogiendo una manzana. Y porque aquí, passing judgment all the way, en plan de que sí, que evidentemente, Crepúsculo, buena buena, lo que es una buena novela no es. Ahora, nos reímos de Crepúsculo mucho más de lo que nos reímos otras novelas. ¿Por qué está pensada para señoras y no para señores? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Lo es. Solo de llevarla encima me pongo malo. Yo no veo que esto sea terrorífico. Claro que hay una diferencia entre terrorífico y malo. Pero bueno, si nos sirve, adelante. Yo creo que es el chiste. ¿Quién era Lovecraft y quién era Pooh? Venga, me pido Lovecraft. ¿Es mi libro? No, no es mi libro. ¿Qué es esta? La novela más terrorífica es jamás escrita. Y no la ha escrito ninguno de los dos. ¡Dájame verla! Adolescente, bla, 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 vampire diurno, bla, 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 historia de amor. Pues suena a una historia perfectamente normal que en general podría encontrarse en cualquier fanfic y que ha sido desproporcionadamente criticada por el hecho de que mucha gente no sabe que existe el mundo de los fanfics ni el tipo de cosas que ruedan por ellas. Su mera existencia me da escalofríos. ¿Estáis de acuerdo en que da más miedo que las vuestras? ¿Vais a dejar de discutir su existencia y que el contenido se... Bueno, dejo. ¡Para mí sí! Hombre, pues claro que sí, porque considero más importante discutir por qué a nivel de cultura demonizamos obras, de nuevo, mediocres, cuando podríamos estar activamente atacando obras malas. Malas en el sentido de malas de que promueven otras movidas bastante más jartas que simplemente las pavas son tontas. Que ya es malo de por sí, admitámoslo, es malo de por sí, pero de nuevo, misoginio. ¿Puedes creerte que existe algo tan espeluzante? Joder, siguen, ¿eh? Pues, de nuevo, es un fanfic mediocre. O sea, no es tanto que exista. Es que lo que es raro es que publicaran este y no otros 25.554 del palo o de mucha mejor calidad que había por ahí rodando sueltos sobre vampiros. De nuevo, de nuevo. Esto que debe de estar retorciéndose en la tumba, igual está detrás de la estantería número 7. ¿Podemos dejar esta conversación? Está siendo un poco ya... El patear el caballo muerto un poquito ya, ¿eh? Joder. Mira, no me hagas hablar de Stoker, no me hagas hablar de Stoker, que era un petardo y encima solo hacía el warbu. El warbu y criticar a sus personajes femeninos por existir, que vale, era la época victoriana, pero mucho victorianismo tenía este hombre subido, ¿eh? No comento. Quiero decir, Stoker, Stoker, cuidado, ¿eh? No me van a hablar de Stoker a mí. Vale, se han ido. Ahora hay que encontrar el libro que hace de palanca, digo yo. Digo yo. De verdad que me da toda la envidia que seas capaz de soltar estas retahilas así sin practicar ni nada. Oye, es que... Que yo ya tuve mi fase de odiar a Crepúsculo porque, bueno, pues porque es una mierda de libro, esto es verdad. Ahora, ¿es una mierda de libro que se merece todo el odio desbocado que le ha caído? Pues cuando analizas, bueno, es que no lo he leído realmente, pero de nuevo, cuando analizas el tipo de odio que le cae, que normalmente no suele ser, está mal escrito, sino, jaja, qué tontería, vampiros románticos, es como en plan de, bueno, bueno. De nuevo, no son rants que me traiga preparados ni que improvisa, son cosas que he hecho. No, yo iba a decir, si no las trenes preparadas ni las improvisas, ¿cómo pasan a existir? Flyton, quiero tu libro. No es tu libro, dame ese libro. He conseguido que se piren, ¿me das la puta de la novela? Muy bien, no alcanzo a comprender por qué quieres esta vileza, pero te lo prometí. Toma. Igual le podríamos haber dicho, quiero abrir esa puñetera estantería y una vez abierta te devuelvo el libro y te haces lo que quieras con él. Igual lo que lo tendríamos que haber hecho es mentido. Sí, comunicación, señores, aunque sea mintiendo, comunicación. He obtenido una nueva carta. ¿Ha estropeado el truco del niño, Inspector Rayo McQueen? A ver, Devon, ¿tú quieres algo? ¿Puedes pasarme esto al otro lado? ¿Fantasmas? ¿Qué tontería está metiéndolo en la cabeza, Inspector? Inspector. ¡Los veo! ¡Son mis amigos! Bueno, esto lo es. No son menos amistosos. Pero me gustan. Antes esto estaba vacío. Solo veníamos Doris y yo. Y a Doris solo le interesan los peores... ¡Joder, colega! Mira, venga, vámonos ya. No. ¿Por qué es tan difícil salir de esta sala? De verdad que... Si el libro hace de palanca... El mecanismo tiene que estar. Yo creo que si me deslaman, me encontráis el mecanismo. ¡Shh! Deja el estar. Venga. A ver qué pasa. Parece que ha encajado. Ha hecho un ruidito. Vale, si tiramos de aquí... Pues venga, adiós. Vale, ahí está la puerta oculta de la... ¡Ven las bibliotecas públicas! Ahí está la puerta oculta de la que hablaban Yitz y Crowley. Las puertas con mala pinta son un tema recurrente que no me gusta un pelo. Y los osos de peluche de color rosa que están por ahora en 100% de nuestros casos. Yep. Deja que lo adivine. ¿Vas a quedarte aquí para cubrirme? A la primera, inspector. Procura que esta vez no te dejen inconsciente. Portal oscuro. ¡No llevo una linterna! Ahora sí entro. Pero llevas el visor, loco, esto. Es verdad. ¿Qué demonios? ¿Esto qué es? Coño, Mary Shelley. Mágica, la guía de Leicester Crowley del popular juego de mago. La guía de... O sea, mágica es el juego... Bueno, da igual. Yo iba a hacer en plan... A ver si acertamos qué escritora es... Pero creo que has acertado directamente. Perdón. Guía gnóstica de demonios y fantasmas. Modernos rituales para brujas tales. Todos son libros de ocultismo. ¿Por qué no estás hablando con la señora fantasma? ¿Y por qué no estás hablando del libro de los rayitos? ¿Por qué estás mirando la estantería? Que es lo menos interesante. Hay una calavera. Sí. Bueno, es una calavera o es una bola de bolos. Cierto. Vaya porquería de tesoro escondido. ¿Cómo es que no me he enterado? ¿Qué? McQueen, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? O sea, estás mirando todo lo que no estás comentando. Estás de espalda lo que estás comentando. ¿Qué está pasando? El Necronomiñam. Un libro de cocina ciclópeo. Se han venido súper arriba, ¿eh? Bueno, voy a coger esto del suelo. Gorra de béisbol. Qué raro que esté todo esto aquí. No lo cojo, ¿vale? Libro ritual. Una copia de Hechízalo aunque no quieras. De Ripley. Parece que está abierto por la página de Invocar Espíritus. ¿Ripley es otro autor de terror? O sea, para mí es la de Alien, pero entiendo que no va de eso. Nada, déjame tres segundos y Wikipedia. Que igual me suena algo que haya escrito esta persona. Mientras voy diciendo esto. A lo mejor si lo cierro le pongo fin a esta situación. No lo cierras todavía que hay gente... No, vale. ¡Ay, me ha dolido! Parece que el cable roto lo ha cargado electricidad. Sí, los libros son conocidos por ser conductivos de electricidad. Me pregunto dónde termina el cable. Ah, claro. Ah, claro. Porque es Mary Shelley y Frankenstein. Y entonces la electricidad le da vida. Vale, creía que hablabas de algo de Ripley. No. ¿Nos he contado? Vale, pues. Voy a mirar el cráneo. Sí, tiene todo sentido lo de Shelley y la electricidad. No había caído. La calavera. Lo normal en una biblioteca. Ah, me lo llevo. ¿O es bien? Lo normal en una biblioteca es lo normal que yo yo. ¿En qué? Sí. Me gusta mucho porque cuando coges las cosas ganan definición. ¿Has visto? Sí. Oye, quiero coger la gorra de béisbol y ponérsela a la calavera. ¿Puedo? No. ¿Puedo poner esto aquí? No. Conducto de ventilación. Venga, vamos a hablar con Shelley. Perdona. Señorita Mary Shelley. Para ti. Desgraciado. Es decir, ¿cómo que qué haces aquí? Oye, esa falta de respeto. ¿Qué hace usted aquí, señorita? Un respeto. Un respeto que esta señora aguantaba a Lord Byron. Un respeto. Como una polilla la llama, me atraen las energías primigenias que emite ese libro. Ah. Me gustan la electricidad y los libros tenebrosos. Y también, básicamente, ser respetada como persona y autora por el tipo de cosas que he aportado a la literatura universal. Sé consciente de que al resto de autores los hemos tratado como un poco idiotas y un poco genios, así mitad y mitad. Yo estoy hablando de decoración y he encendido velas para que den más ambiente. Bueno, me voy al conducto de ventilación porque, no sé, podría coger uno de estos candelabros y elevar el cable. Quiero decir, no parece tan complicado, pero bueno. Un hueco no muy grande. No quepo. Pero puedo tirar algo a ver dónde cae. Bueno, pues nada. Vamos a tirar el cráneo, que es lo que... Claro, ¿eh? Sí, sí. Claro. Espero que funcione. Vale, voy a coger este cráneo. Hueso, ¿sabes? Hueso. Hueso viejo. Y lo voy a tirar por un conducto de ventilación. A ver qué pasa. ¿De quién es este cráneo? Me la sopla. Soy detective. ¿Qué van a hacer? ¿Detenerme? ¿Qué puede pasar si aparece un cráneo a invitar a una biblioteca pública? Quiero decir, hay un niño que vamos a... ¿Lo vamos a asustar al niño? Bueno. Pum, pum, plas. Ahora a ver dónde ha caído. Espero que no haya roto nada. Venga, vamos a mirar cada piso. Espera, pero despídete de la señorita Mary Shelley. A ver, es que me dice algo. No, me dice exactamente lo mismo. Bueno, señorita Mary Shelley, déjanos diez minutos y volvemos enseguida. Sí, habla más que Pratchett, por lo menos. Ya, eso sí. Creo que odio mi trabajo. A ver. ¿Podemos deducir? No hemos hecho nada con la ventana. ¿Puede salir un momento en este mismo piso y mirar si ha cambiado algo respecto a la ventana? Necesitamos la llave, en principio. He dicho que está cerrado con la llave y Doris no nos la quiere dar. A ver. Ya está aquí. Deja la intimidad. Ah, mira, Yage se ha ido. O sea, Yage solo necesitaba que Crowley se hiciera una para que estuviera entretenido. Bueno, o sea, muy atrevido por tu parte asumir que solo se ha hecho una. Por ahora estamos haciendo desaparecer a la mayoría de fantasmas. O sea, Playton se ha ido, la señora manita se ha ido, los pelmazos del terror se han ido, Yage se ha ido. Ah, coño. ¿A qué viene tanto ruido? Que no oigo como leo en alto. Al final hemos asustado al niño así. Hemos tirado al oso al suelo, yo solo comento que esto suena a venganza de oso. Dime, niños, voy a ignorar a Doris. ¿Sabes lo que hay donde acaba ese respiradero? No, no ha sido mi intención. ¿De qué hablas? ¿Hacer qué? Estaba solo, así que me fui a explorar por el puto conducto de ventilación, porque así somos los niños. Me encontré un montón de libros nuevos. Pero al que leí daba miedo y salí corriendo, venga. Luego aparecieron los fantasmas, pero me gustan, porque así tengo amigos. Ve, no pretendía hacer nada malo. Eres tú quien está interrogando al niño. Se porta mal. Arréstelo, por allanamiento. Ha allanado tu sala de libros ilegales. ¿Libros ilegales? O sea, la sala estaba oculta. ¿De ahí que sean ilegales? Pues no lo sé. ¿Hasta qué punto son ilegales los libros de magia? Quiero decir, en nuestro mundo no creo que mucho. En este igual. Están pasando cosas muy raras. Ya. Digamos que ambos cargos se acumulan, se anulan entre sí. No, a ver, si esos libros son ilegales, es importante tenerlos en cuenta. Vale, si te libras de los fantasmas y búscale al niño a otro sitio al que ir de vez en cuando, porque total, ¿qué es esto? Una biblioteca. ¡Biblioteca! Aparte, Doris, tú estás retirada, ¿no deberías estar aquí? Que se venga conmigo y los lobos de sangre, que es otra biblioteca distinta. ¿Biblioteca? ¡Ah, qué interesante! La alcaldesa dejó de pagar el impuesto, así que hemos tenido que dejar de llamarnos scouts. ¿Dejó de...? Bueno. ¿Te parece bien, chaval? No sé de qué hablan. ¡Claro que sí! ¿Qué voy a decir? Estupendo, pues volvemos a lo que nos ocupa. Tenemos que evitar que la energía fluya por el edificio hasta ese libro. Un momento, un momento, pausita, pausita. Acabamos de coger a un pobre niño que estaba aquí leyendo más a gusto que un arbusto y le hemos apuntado a los scouts para que salga y vea mundo. No, a los scouts no, a los lobos de sangre, pero sí. ¿Por qué somos gente tan horrible? ¿Por qué no dejamos que el niño esté en la biblioteca leyendo tranquilo? Porque está Doris siendo ocupa de biblioteca por algún motivo. Tendrá que subir hasta el pararrayos del tejado. Tome la llave. Vamos al tejado en Menehilda, te vas a quedar en la ventana, si es que lo veo. Pero es que está lloviendo. He obtenido llave del tejado. No, he obtenido llave de la ventana por la cual puedo trepar al tejado, que no es lo mismo. O sea, el niño se ha tenido que subir a la estantería, luego quitar la reja, luego subir por el conducto de ventilación. Subir hasta arriba porque es el piso de arriba. Y una cosa es ir por los conductos de ventilación y la otra es trepar por los conductos de ventilación. Niño, ¿te llamas McLean? ¿Cómo que debo? Eres John. John McLean. A mí no me engañas. Bueno, lleva zapatitos. Es verdad, entonces no puede ser John McLean. Puede ser John McLean al empezar la película. Suspiro. Allá vamos. Supongo que en este caso ya me he librado de entrar en esa sala. Ya sabía yo que estaba jugando esa carta demasiado pronto. Me puedo librar de entrar en una sala una vez por caso. Así es, amigo mío. Así es, no puedes volver a negar. Por esto siempre me ponen multas. Cada vez que vengo a devolver a un libro acabo bajo la lluvia en el tejado. ¿Quién no querría evitarlo? ¿Qué? Pues es adecuado. También corro aventuras por mi cuenta, ¿sabes? Nunca he... No dejo de existir cuando Ryan McQueen tiene la noche libre. Si yo... Inspector de lo oculto. Más bien debiera ser agente de lo oculto. Porque esto es el mejor insulto que he sido capaz de pensar. Best insulto. Es plan, te sientes ofendidísimo. Voy a subir por la escalera. Será lo mejor. Dejemos esta conversación. A ver, cable. El mismo cable que va a la sala secreta y acaba en el tejado. Si... ¿Por qué no cortáis el cable? ¿Qué más da? Si no va a ninguna parte. Hombre, ¿con qué quieres se lo corten? ¿Con los dientes bajo la lluvia? A ver qué pasa. El cable está ahí. Tengo que subir hasta arriba. ¿Te da miedo las alturas? O sea, yo lo que no entiendo es por qué no bajan los plomos del edificio diez minutitos. Que eso es lo que se hace para cambiar una bombilla. No lo puedes hacer para desconectar un grimorio terrible. No. Sí. Pues me da igual que te den miedo las alturas. Te subes y punto. Sí, el tema está en que... ¿Por qué tienen... ¿Es normal tener un generador con un pararrayos conectado? Hombre, a ver, no tengo ni puta idea de cómo va el tema del aislamiento y estas movidas. Sí que sé que es normal tener pararrayos en los edificios un poco altos. Y supongo que si ya es que estás le enchufas un generador, pues te guardas la energía que se descargue. Aunque yo pensaba que lo normal era llevarle una toma de tierra. Pero, eh, Gale. No soy electricióloga. Sí, porque no estoy muy seguro de cuánta energía tiene un rayo y si un generador sería capaz de aguantarlo. ¿No petaría? Bueno, no voy a entrar en esto porque igual no. O sea, simplemente me ha parecido a mí. Voy a mirar al horizonte. A veces me pregunto si la gente de los lagos a gemelaos sabe cuántas veces le salvamos el pellejo. La verdad es que nunca he salvado un pellejo. Una vez bajé de un árbol a un gato que se llamaba Pellejos. Entonces sí lo has hecho. Eres todo un ejemplo, Hermenegilda. ¿Cómo es que gran parte de nuestro trabajo se hace de noche y bajo la lluvia? Porque vivís en Londres, yo qué sé. Y porque es un Batman. O sea, a ver, la antena, la caja de la antena. Parece que la energía viene de ahí, pero no puedo acercarme. O sea, hay un rayo que viene del celo que energía continua hacia el edificio. Vaya espectáculo de luz y color. Como las tómbolas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coger tu pistola y pegarle un... Bajar de aquí lo antes posible. Parece ser que el circuito conecta el libro de abajo con esta antena. Claro, eso está preparado para esto. Supongo que tengo que modificar el circuito, conectar la antena al pararrayos para que la energía vaya a tierra. Porque eso no estaba hecho desde el principio. A ver... Ah, espera un momento. ¿Es estos puzles? ¡Hostia puta! Bueno. Entonces igual lo que puedes hacer es usar uno de los cuatro huecos de arriba o del centro para quitarte en medio... Bueno, da igual. Yo le voy dando hasta que usted... Espera, si mueves, te mueves también a la mierda. Y ha funcionado. Sí, 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 sí. Palante. Hay mi mano. Mira, la tormenta está disipándose. ¿Quién lo iba a decir? Vale, ahora deberíamos poder cerrar el libro. Tenemos que hacerlo nosotros, de verdad. Debería cerrar el libro antes de ir a hablar con Doris. Cerrar el libro, venga, cerrado. Pero quítalo del pedestal. Adiós, Shelly. Adiós, Pratchel. Un juego me ha obligado a despedirme otra vez de Pratchel. La madre lo parió y no se podía hablar con él. Ya. ¿Eritas cinco minutos? No. Ya está todo en el maletero, inspector. Pero no entiendo por qué hemos tenido que llevarnos esos libros. Es una legilda de verdad. Duli, son de contrabando y mágicos de magia de verdad. Que han invocado fantasmas. Contrabando que pesa. Sí. Vale. No por diseño, pero... La iluminación de esta escena. ¿Se supone que lo de la derecha es el sol? Sí. Hemos venido de noche. Sí. Igual es una farola. Está bien. ¿Tenemos un trato, Doris? Si no me multan por tener los libros, yo no demando al niño por entrar en la sala secreta. Y vuelvo al trabajo libre de fantasmas. ¿Cómo que trabajo? ¡Que estás jubilada! Que estás aquí porque te da la gana que no hay nadie vigilando esta biblioteca. No tienes ninguna potestad para decirle al niño dónde puede estar y dónde. Esa sala secreta seguramente sea ilegal que exista. Sí. Y tendría que arreglar el cableado, hombre, un poco. Bueno, está bien. Venga, Hermenegilda. Vamos a volver a la oficina. Nos vemos en el campamento, señora Hermenegilda. Allí nos vemos, Devon. Caso cerradísimo. O sea, el primero nos duró media hora. El segundo creo que han sido dos veces cincuenta minutos. ¿El tercero será como el segundo o esto es exponencial? Porque, madre mía. Es una excelente pregunta. También hemos tenido problemas técnicos, así que no son cincuenta-cincuenta, pero ha sido un ratito largo. ¿Quieres que empecemos un poco el Disorient Express o lo dejamos para el siguiente capítulo? No, yo diría dejar aquí el capítulo porque no sabemos qué va a pasar en Disorient Express. Y mejor dejarlo aquí. En el siguiente veremos qué tal es el Disorient Express si nos dura un capítulo, dos a veinticinco. Veinticinco. Esperemos que os haya gustado la conclusión del caso de la biblioteca. El tomo solo o algo. Disorient Express, Disorient Express, efectivamente, confirmado películas. ¿Te has quedado que todas las señoras eran útiles para alguna cosa? Bueno, todos los fantasmas eran útiles para alguna cosa, menos Pratchett, Adams y Mary Shelley, que estaban ahí por hacer un poco el... Y Shelley hablaba, por lo menos. Sí, eso sí. Muy bien, pero... Sí, el resto estaban ahí más por... ¿Yates? ¿Yates podría no haber estado? Bueno, nos daba una información. Sí, pero era una información que nos podría haber dado Crowley. O sea, a cambio de la contraseña, nos dice lo de... Lo de la sala secreta. O sea, porque Crowley solo ha servido para que Yates nos dé la contraseña. O sea, por Yates no hemos hecho nada. Bueno, da igual. Vamos a dejarlo. Esperemos que os haya gustado y que volváis la semana que viene para ver el Disorient Express. ¿Habrá trenes? Yo lo dudo. Mira, ojalá. Ojalá que haya trenes y el capítulo entero vaya de elegir el tren que te lleva a tu sitio con dos transbordos o menos. Y una subquest de ese capítulo va a ser encontrar el oso de peluche rosa. Yo lo veo, ¿eh? Es el boss final. Es que lo veo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.